¿Qué tal? Alcantarilla acogía una temporada más el trofeo Guerrita, tercera puntuable de la Copa de España para corredores élite y sub-23, que este año ya cumplía su 26 edición. 196 corredores de 28 equipos diferentes formaban parte de este pelotón, el mejor de todo el calendario nacional de la categoría, para, como decimos, la tercera puntuable de la Copa de España después de competir en Don Benito, en el circuito del Guadiana y en País Vasco, en la clásica Aiztondo. Participaban los 26 conjuntos que están haciendo toda la Copa de España, además, dos equipos locales como el Dare Viator Murcia y también la Perla Negra Hotel Intercontinental. La presentación de equipos en la Plaza Adolfo Suárez de Alcantarilla, bastante público, una mañana muy buena con temperatura soleada, a pesar de que era todavía temprano, alrededor de las nueve y media de la mañana, el equipo Pérez Canovas, también conjunto de la Tierra y, como decimos, los rusos del Ojos Fin, todos preparados para tomar la salida a las 9.45 de la mañana. Y había tres corredores locales, muchos murcianos, pero tres de casa, el David Espejo del GESPOR, también Miguel Ángel Ballesteros del Polartec Fundación Contador y Antonio Soto del equipo Lizarte, que llegaba segundo en la clasificación general. Imágenes ya del corte de cinta, el alcalde Joaquín Buendía de Alcantarilla y los corredores preparados, ahí tienen a Miguel Ángel Ballesteros, a Pedro Goycoitxea, para tomar la salida un poquito más tarde, finalmente, a las 9.50 comenzaba esta 26 edición del Trofeo Guerrita con seis vueltas a un circuito urbano llano de cinco kilómetros, donde habría metas volantes en los pasos pares, vuelta dos, vuelta cuatro y vuelta seis. Y prácticamente desde el inicio, este hombre, el noruego Jonas Georg del conjunto Pérez Canova, será el primer protagonista al marchar en solitario buscando los puntos de las metas volantes. El corredor, como decimos, el nórdico noruego, se marchaba por delante con una ventaja de alrededor 20 segundos y conseguía pasar en cabeza en el primer paso por línea de meta volante, todavía no puntuable para meta volante. Georg mirando para atrás, sabía que tendría que sufrir para sumar estos puntos, esto sí, ya es segundo paso por meta, primera de meta volante, por lo tanto, tres puntos para él, dos para el uruguayo Pablo Troncoso del equipo Compact y tres para su compañero también del Pérez Canovas, el murciano David Hernández. Y este es el grupo que se formaría entonces, con Jonas Georg, con Hernández, dos del equipo Pérez Canovas, también con Pablo Troncoso, como decimos, del Compact, con Julen Amarica, del Aldro, Jesús Alberto Ruiz, del Bicicleta Rodríguez, de Extremadura y con Juan José Espigares, del NGA Granadino. Los seis serían los que disputarían las metas volantes y los que marcharían, pues con estas vueltas alrededor de 30-40 segundos de ventaja sobre un pelotón tranquilo. Ese es el paso por la segunda meta volante, en esta ocasión era Pablo Troncoso, el primero en hacerlo, el segundo era Georg y el tercero Jesús Alberto Ruiz, del Bicicleta Rodríguez. Por lo tanto, empate a cinco puntos en la cabeza entre Troncoso y entre Georg a la falta del último sprint de la última meta volante. Quinto paso por meta, continuaban los seis corredores en cabeza, pero antes de hacerlo, por sexta y penúltima vez, la ultra ya sería para acabar la carrera en meta, se unirían otros tres corredores, ahí los están viendo, que eran Diego González, del Rías Baisas, Ángel de Julián, del Super Freud, y Ismael López, del equipo Compact. La salida de Alcantarilla, a punto de completar ya la última vuelta, la última tendrían ese paso por meta volante con tres, dos y un punto, y se decidiría el ganador, aunque claro, para ganar la clasificación, no sólo había que sumar más puntos, sino que había que terminar la prueba. Es decir, importante era sumar los puntos de la meta volante, pero también llegar a la meta con tiempo dentro del control. Este es el tercer paso, están viendo de nuevo Jonas Giorg, el primero en hacerlo, segundo de nuevo Palvo Troncoso, y tercero, atentos porque va a ser muy importante, David Hernández, del Pérez Cánovas. Marchaba entonces la carrera dirección a Barqueros, dirección a Sierra Espuña, para comenzar con los cuatro altos de la jornada, tres puntuables, el primero alto del cinto no lo era, y se formaba un grupo con varios corredores en cabeza del que se descolgaba Jonas Giorg, quedaban Julen Amarica, Pablo Troncoso, Juanjo Espigares, David Hernández, Ángel de Julián, Ismael López y Diego González. Para este grupo, de ocho unidades, ventajas alrededor del minuto a la salida de Alcantarillo. Y se está abordando muy rápido. Como ejemplo, sirva la velocidad del pelotón y del grupo también en esta primera hora de carrera, 42,8 kilómetros recorridos durante una primera hora, como están viendo, bastante rápida, por atrás el pelotón ya, tomando dirección a Barqueros, en esta parte de línea ascendente, también muy dura, donde se suelen formar ya también varias escapadas, el grupo de los ocho de cabeza, que están viendo a Ruiz, al del Bicicleta Rodríguez, contaba con 1,40 de ventaja. 1,5 empezaba a deducirse la ventaja, están viendo como hay buen entendimiento delante entre los ocho, tenían una buena diferencia, a los ocho les interesaba abrir camino, pero sin embargo por atrás el pelotón no dejaría marchar los intereses del equipo Lizarte, Caja Rural, los importantes los primeros en la Copa de España, serían los que comenzarían a echar abajo, están viendo los hombres de Lizarte, dando caza a Juanjo Espigares, los primeros en descolgarse de la fuga al paso por Barqueros, finalizaba esta escapada. Ya están viendo ahí al pelotón, muy cerquita, se le estaba echando encima apenas 15-20 segundos, como decimos, poco después de superar Barqueros, estos ocho corredores, ya siete, serían absorbidos por un grupo donde Lizarte, que le interesaba mucho endurecer la carrera, serían los corredores encargados de echar abajo la fuga. Y se formaba entonces otra escapada de tres corredores, de nuevo con Julen Amarica, muy activo el vasco del conjunto Aldro, con el leonés Jesús Nanclares del Rías Baixas, el mayota amarillo que están viendo, y con Eusebio Pascual, el dorsal número 42, el alicantino de Mutua de Levante. El trío bien entendido en los relevos, por atrás el pelotón sabía que no eran tan peligrosos como un grupo de ocho, por lo tanto dejaban hacer, en el kilómetro 53 su ventaja se iba hasta 1'50, y al inicio del alto del cinto, ya por la propia velocidad, por la inercia del pelotón, la diferencia se reducía a 1'25". Están viendo muchos corredores del conjunto Rías Baixas, un día espectacular para la práctica del ciclismo aquí en la región de Murcia, en Sirraspuña, y estos son ya rampas del alto del cinto, no puntuable pero muy duro como estábamos comentando, la diferencia aquí se volvería a disparar hasta 1'40 en Anclares, que estuvo muy muy activo, muy valiente, en la subida sería el que llevaría el peso en la mayor parte de la ascensión. Y por atrás intercalados entre el trío de cabeza y el pelotón se formaba otro grupito con Iván Moreno del equipo Lizarte, con Elías Ortiz, el andaluz del Bicicleta Rodríguez, con el manchego Juan Camacho del equipo Polartec Fundación Contador, con Diego González, de nuevo de Rías Baixas, como decimos muy activo en los gallegos, y con Óscar Panicello. Pasando por el avituallamiento, recogiendo bidones, Julen Amarica, como casi toda la subida, Nanclares el encargado de tirar, y bueno, sus compañeros obviamente respetando el trabajo del Leonés, dejarían que fuera Jesús Nanclares el primero en coronar el puerto, segunda posición para Eusebio Pascual, esto ya era el alto de espuña, y en tercera Julen Amarica. En este punto, la ventaja para el trío era de 20 segundos sobre el grupito de 5 y de 50 sobre un pelotón, que ya había aumentado la marcha, este que están viéndose, el grupo de 5 también a punto ya de coronar la subida. Y la propia dureza de la carrera provocaría que se quedaran por delante Jesús Nanclares, Eusebio Pascual e Iván Moreno, como estaban viendo, también cedería poco después, quizás por esa valentía, por ese empeño en marcar ritmo, así que serían dos valencianos, Eusebio Pascual del Mutua de Levante e Iván Moreno al dorsal 35 de Lizarte, los que se marcharían en el puerto más duro de la jornada, de primera categoría, en el alto de la Perdiz. Y Lizarte jugaba dos bandas, porque aquí estaba Iván Moreno, que como estaban viendo no estaba racaneando nada, pero por atrás eran sus compañeros con Rubén Montoya, con José Félix Parra, con el propio Sergio Samitier, los que marcarían un ritmo muy duro, dejando el grupito de favoritos en sólo 20 unidades. 5 kilómetros para coronar el puerto, un puerto largo, típico de Sierra Espuña, donde tenemos también Collado, Bermejo y demás, y bueno, como estaban viendo, el entendimiento era muy bueno, los corredores se conocen, tanto Moreno como Eusebio Pascual, y por detrás, cuando ya quedaban menos para coronar en los últimos kilómetros de subida, el noruego Erlen Sord, del conjunto escribano que arrancaba de atrás, les daba caza y lo están viendo, el corredor que siempre se deja ver aquí en el Guerrita, que suele estar muy activo en esta carrera, alcanzaba al dúo formando un trío que conseguiría llegar con una ligera ventaja a la cima del alto de la Perdiz. Ese es el paso, en primera posición lo hacía Eusebio Pascual, segundo Iván Moreno y tercero el noruego Erlen Sord. Y en el descenso de la Perdiz, atentos a este movimiento, atacaban los dos primeros de la Copa de España, el líder, el maillot amarillo, Gonzalo Serrano, de Cajas Rural, Seguros RGA, y el segundo clasificado, el local, Antonio Jesús Soto, del conjunto Lizarte. A los dos les interesaba, más al por delante, eran primero y segundo en Copa de España, Gonzalo Serrano había ganado las dos primeras puntuables, Soto había sido tercero en Guadiana y segundo en Aiztondo, y como están viendo, al principio hubo entendimiento, pero finalmente, más tarde, parece que no le interesaba tanto a Soto, sabedor de la mayor velocidad de Serrano y por atrás, el grupito de 15 muy seleccionado, poquito a poquito, acabaría dándoles caza en la ascensión, como están viendo a Jebas, el último puerto de la jornada. Iban llegando corredores, lo hacía Juan López Cozar, el andaluz de la Fundación Euskadi, también el dorsal 253 del conjunto Cartucho, que tuvo un gran día aquí, el venezolano Orluís Aular, y también, como están viendo, el 51, el gallego Martín Lestido. Mucho Lizarte, mucho Aldro, también corredores de Gomur, como Beñate Chave, contactando en las últimas rampas de Jebas, y esto ya es la parte final de la subida, como están viendo al líder, a Gonzalo Serrano, rodeado por corredores de la formación navarra del equipo Lizarte, con Soto, con Samitier, con Iván Moreno, muy activos, muy valiente, el conjunto dirigido por Juan Joroz, aquí en Murcia, pero también, muy bien en su defensa, Gonzalo Serrano, que también tuvo a sus compañeros cerquita, a Óscar Pellegrí y a Álvaro Cuadros. Paso por Jebas, primera posición, Eusebio Bascual, segundo, Álvaro Cuadros, el ganador el pasado año aquí en el Guerrita, y tercero, Gonzalo Serrano. Se bajaba Jebas, y como están viendo, arrancaba Álvaro Cuadros, prácticamente en el mismo punto donde lo hizo la temporada pasada, en una zona muy complicada, de llano donde pega el viento siempre, o de cara, o entra de costado, y el granadino, el año pasado en la Fundación Contador, está en Cajas Rural Seguros RGA, intentaba de nuevo la heroica, se marchaba y tenía medio minuto de ventaja sobre el grupito de 20 unidades. Iba a ser muy difícil repetir lo del año pasado, por atrás Cuadros tenía la persecución de tres corredores, Juan López Cozar, de la Fundación Euskadi, Alexander Grigoriev, el ruso, del Mutua de Levante, y Christian Mota, el gallego del Conjunto Aldro. Cuadros, que no sería alcanzado por el trío en ningún momento, los llegaría a tener a 20 segundos, 25 a meta, como están viendo, este es el trío perseguidor, que también se entendió bien, entre Mota, Grigoriev y López Cozar, y dos de ellos, dos de los tres, también serían protagonistas en la parte final de la carrera. Cara de fatiga, cara de cansancio en Álvaro Cuadros, como están viendo, es una parte muy complicada, una zona donde estaba pegando el viento de cara, y finalmente sería alcanzado por el grupito de 20 unidades, sus compañeros tratando de defender la posición del andaluz del granadino, pero Cuadros, que no podría conseguirlo también Gonzalo Serrano contestando en primera persona los ataques de Juan López Cozar, los Lizarte muy atentos, con Antonio Sota Rueda del líder, un marcaje muy estrecho y atentos hasta el momento, porque se forma un grupito de 7 unidades, y se marchan por delante Alexander Grigoriev, del Mutua de Levante, Lensor de Escribano, Martín Lestido del Freud, Álvaro Cuadros de Caja Rural, Sergio Samitier del equipo Lizarte, Juan López Cozar de Euskadi, y Senen Landaburu del Aldro. Es hora a 12 de meta, a 10 lo que están viendo, se van dos de ellos, Grigoriev y Lestido, los dos, con pasado profesional, el ruso en el Teragatiusa, en el Helicopters, y el gallego en el conjunto rumano Tuznat. Buen entendimiento en la entrada a Alcantarilla, Lestido, que intentaba dejar al ruso sabedor de que era menos rápido, pero finalmente Grigoriev, que sabría mantenerse, que sabría sufrir, y al final, sin rival, Lestido ni siquiera esprintaría, triunfo para Alexander Grigoriev, por delante de Martín Lestido, y tercera posición para Juan López Cozar. Hoy, muy dura carrera, y muchas gracias, equipo Mutua Levanta Genestar, y también hoy carrera sin suerte para mí y para todo mi equipo, todo ayudarme, y también en Escapada mi compañero, Ezebio Pascal, hasta Puerto en Escapada, y está muy bien. Y la última Escapada, yo con Freud, muy, muy suerte para ayudar, ayudar suerte para mí. Carrera dura, como ya contábamos que era, con esos dos puertos enlazados, donde se rompió la carrera y se decidió el grupo de la gente que iba a disputar la carrera, y, nada, después de coronar el puerto, muchos ataques, mucho descontrol, la gente quería ir toda para adelante, se iban rompiendo grupos al final, hasta que, llegando ya prácticamente a meta en uno de los últimos repechos, me fui yo con el ruso, el Mutuo Levanta, y nos lo entendimos bastante bien, de cara a meta, pasando los relevos, todo perfecto, y, nada, aquí al final, sabía que era más rápido que yo, y lo probé un par de veces antes de llegar, a falta de dos, para ver si era capaz de soltarlo. Hubo ahí, casi se consigue, pero al final, llegando a meta, ya contaba que era más rápido, y en el sprint, segundo, pero bueno, buen sabor de boca. Los ganadores del día, las metas volantes, para el murciano David Hernández del Pérez Cánovas, ya que ni Gior ni Troncoso terminarían la prueba a la montaña, para Eusebio Pascual del Mutua de Levante. El primer murciano, el local, Miguel Ángel Ballesteros del Polartec Fundación Contador. En el resto de clasificaciones, equipos para Fundación Euskadi, recogía el trofeo, Jorge Azanza, director de la formación vasca, tercer clasificado, el andaluz, Juan Antonio López Cózar, segundo, Martín Lestido, también satisfecho, por su rendimiento aquí en el trofeo que reta en Alcantarilla, y primero, ganador, gran triunfo para él, muy contento, Alexander Grigoriev, del Mutua de Levante. Clasificación final, primero, Alexander Grigoriev, segundo, Martín Lestido, tercero, Juan López Cózar, cuarto, Álvaro Cuadros y quinto, Erlenzor. La federación sigue contando con el trofeo Guerrita, y el trofeo Guerrita es un orgullo para toda Alcantarilla, que siga, pues año tras año, aglutinando un día como es fantástico, a tanta gente, tantos corredores, eso, hemos copado el número de corredores, los 196 corredores al máximo estaban aquí, y bueno, ha sido espectacular, como todos los años, yo sé que han sufrido algunos de ellos, y la prueba, la verdad es que es un, yo creo que un evento esencial en el Campeonato de España, y hay que agradecer a la federación que siga contando con nosotros. En cuanto a los mayores de la Copa de España, las metas volantes siguen siendo para Mikel Ezquieta del Lizarte, la montaña pasa a manos de Eusebio Pascual, del conjunto Mutua de Levante, y la clasificación de sub-23 pasa a estar liderada por Sergio Samitier, el aragonés del conjunto también Lizarte. Tácticamente muy difícil, porque al final nos dejan toda la responsabilidad de Lizarte, y bueno, aparte de que el calor ha pasado mucha factura, pero bueno, hemos planteado la carrera dura, hemos intentado hacer los puertos muy rápido, y luego jugar nuestras opciones en el plano, pero ya te digo, nos han dejado todo el peso, y al final es complicado sostener todo eso. Y una semana más, Gonzalo Serrano, de Caja Rural, Seguro Sergio Almadrileño, al frente de la General de la Copa de España, para élite y sub-23 en segunda posición, su compañero Óscar Pellegrí, y tercero, Antonio Jesús Soto, cuarto ahora Grigoriev, y quinto, Sergio Samitier. Sí, al final es una carrera súper complicada, porque se sube el primer puerto, luego bajando lo hemos probado yo y Soto, y de cara al último puerto, bueno, nos han cazado a mitad de subida, y ahí lo ha probado mi compañero Álvaro en solitario, pero luego lo han cogido y ha conseguido llegar con un pequeño grupo. Yo creo que llegar en solitario en esta carrera es súper complicado, hay que tener mucha fuerza y un estado de forma súper bueno. Lo he intentado, pero por detrás se han puesto de acuerdo gente y no lo ha conseguido, pero bueno, la verdad que nos quedamos con los buenos detalles y muy contentos con esta carrera. Nada más, esperamos que hayan disfrutado del ciclismo, y por último les emplazamos a la vigésimo séptima edición del Trofeo Guerrita.